Atraer personas con marketing de atracción. ¿Escuchaste eso? Necesitamos atraer personas para lograr tener éxito en la profesión de red de mercadeo. Atraer personas es marketing de atracción. Hola, mi nombre es Juan Ramón Pacahuala, director del programa Imparable. Como pudimos ver al inicio de este podcast, comenté qué tan importante es la atracción o el marketing de atracción. El internet es muy importante y es parte de nuestras vidas y también para cualquier negocio. No importa en qué industria estés y cuál negocio sea, el internet es una herramienta que nos ayudará a crecer y prosperar. Si no sabes eso, bueno, estás viviendo en el mundo de los dinosaurios o estás buscando en Netflix ver los pica piedras, estás desactualizado totalmente. Nuestra profesión es cómo hacer contacto con una persona de manera presencial. Para tener contacto con una persona de manera presencial es una habilidad que necesitas tener sí o sí. Si no tienes esa habilidad, si no puedes hacer contacto de una manera presencial, se te va a ser difícil usar el internet. Créeme, porque para que tengas esa intención de edificar los negocios por internet, tienes que primero pasar por el presencial. Muchos networkers gastan mucho dinero invirtiendo en sus negocios de redes de mercadeo, en productos, en servicios, en reuniones, en combustibles, en pasajes de taxis o en el colectivo. Es mucha inversión de dinero y es increíble que ni siquiera se tomen el tiempo de invertir en recursos para saber qué es lo que van a decir y hacer cuando ya tengan al prospecto frente a él. Cuando salgo a prospectar de una manera presencial o cuando tú sales a prospectar, tienes que dominar el tema. Si lo sabes hacer sin rechazo, perfecto. Tienes que ser muy efectivo y obtener resultados. Pero de una manera presencial no es productivo el duplicarte a 0 por 10. Es otra velocidad. Por ejemplo, tú de una manera presencial vas a poder atraer de 5 a 10 personas en un día. Perfecto. Está bien. Excelente. Pero también tienes que hacer contacto personalmente y tenemos que ir a buscar al prospecto. Tienes que moverte kilómetros del lugar donde tú estás, a donde vas a encontrarte. Pero ahora, si tú haces marketing de atracción, puedes atraer a 100 personas al día y las personas literalmente llegarán a ti. El internet ayuda con tu productividad y efectividad. Recuerda, la suma de eficiencia más eficacia te da la efectividad. Y tú tienes que pensar siempre en ser efectivo. Pero cuando se acerca un prospecto, tienes que saber qué decir, hacer, patrocinarlos a tu negocio, explicar de qué manera vas a ayudarlos a crecer en él. ¿Qué debo hacer para atraer muchas personas a mi negocio? ¿Qué debo hacer para atraer muchos interesados a mi negocio? La mejor manera sería, escucha lo que te voy a decir y de pronto te vas a reír. La mejor manera para atraer a gente a tu negocio es que seas estrella de Hollywood o de la farándula o en el mismo Netflix que tengas tu serie. De esa manera puedes atraer a todo el mundo, te lo aseguro. Pero eso tal vez nunca va a suceder, ¿verdad? La segunda manera de atraer buenos prospectos a tu negocio es agregando valor a tu profesión. Te lo voy a repetir, agregando valor a tu industria, a tu profesión. Seguro que puedes hacerlo ayudando a resolver problemas, asesorando, capacitando, enseñando, compartiendo, dando valor de forma con mucho contenido. Como yo lo estoy haciendo en este momento en juanramonpro.com. Pues la gente busca ardientemente en el internet información para resolver problemas. No están buscando cómo comprar productos. Esa es la manera de atraer prospectos a los negocios de red. Y toda esta información debe estar, o tú la debes tener en tu fanpage de negocios, no en tu Facebook personal. En tu fanpage donde tú hables de tu negocio, de tu pasión, de lo que te motiva. Lo que sí te recomiendo es que hagas un blog. Es la plataforma adecuada para atraer muchísimos prospectos a tu negocio. Y de esa manera te van a pedir ayuda. Este es el secreto de marketing de atracción. Pon atención. Es algo que vas a tener que hacer si estás en los negocios de redes de mercadeo. No te quedes atrás. No te quedes mirando Pedro Picapiedra o Mazinger Z, que esos programas quedaban hace muchos años. No. No te quedes atrás. Mírate al espejo y pregúntate si realmente serías tu propio fan. Para ello es clave tener tu marca personal, que más adelante lo vamos a ver. Perfecto. Que tengas un extraordinario día con mucha actitud para que pases a la acción y finalmente edifiques todo con mucha pasión. Vamos que vamos.